El Concierto A la Aba es un poquito conectados así que Espero que les sintáis muchísimo que hay una chica a estas preparadas y he estado muy emocionada de Odreveros toda su música que ha llevado el trabajo de los años Así que aplauden un beso fuerte ¡Aplaudan! ¡¡Hola Anillos! Soy Inicia de mi canal, Antía Baratilla Y hoy os traigo un vídeo de noticias que señáñan Y es mi hermano, va a tocar una obra preciosa. ¿Queréis verlo? ¡Sí, pues! ¡Venlo, vidrio! ¡Venlo, vidrio! ¡Venlo, vidrio! ¡Venlo, vidrio! ¡Venlo, vidrio! ¡Venlo, vidrio! ¡Bravo! ¡Bien! ¿Os ha gustado? ¡Pues! ¡Venlo, vidrio! 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 ¡Venlo! ¡Venlo, vidrio! ¡Venlo! ¡Venlo, vidrio! 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 Amén. 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 Esta sonata, el comandero, se forman goles de grupos movimientos, cada uno de ellos su boca, una resolución distinta, un estado de amor, que se va a reflejar en la siguiente historia. Primer movimiento, el pasado de Ojalá, una princesa que se puede hacer con su asiento de su amado, pasea por los marines de Palacios, el recorrido de su mundo de una anatomía, termina cuando el sojo da Margarita y concluye que el príncipe la ama. Música 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 en que trataremos de las cinco piezas fáciles que compuso este autor. Cada una está basada en temas distintos. Para estudiar son dichos temas, prestar atención al título de cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 A la vista y a la luz que hacen las uvas secas a pesar de una. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 A continuación, voy a llegar a una hora por su buena representante compositor, Thierry Muleo, que nació en 1964. Escucharemos los sonidos que invitan el canto de los bandas. Para que puedan imaginarse en la selva, verán los dos sonidos. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Oh... Y ahora sufrí... ¿Por qué? Bueno, bueno, aquí tenemos otra canción, más otra otra vez. Pero por ser nunca lo que hacen, ¿no? Sí, pero también suena y bueno. Pues sí, es el final, el toncieto. Os hemos escrito el quiz para que no pidierais mucho más, porque bastantes ya han hecho papias y recitadas ya solas. Y nada, la verdad es que dura parte de trabajo con nuestro conjunto, pero yo les he dicho a vosotras mismas, tenemos pacientes en un mes, lo preparáis vosotras a nivel individual y ya nos vemos. Entonces, hay parte de trabajo que hemos visto, que en el que yo ni siquiera he participado. O sea, esa es la primera opción en la que me siento coba, sin trabajar a la pena, pero si no... Fue una maravilla. Yo quería deciros cosas que si no subimos no las puedo decir. Pero la puedo decir la distancia, pero no. No, no, no. Nos gustaría decir una frase para la cara. Lo primero es una bronca. Por suerte. Por eso nos enseñamos vosotras. Son unas alumnas marinas, que nos han ido demostrando. Es que es una bronca. Sí, sí, sí. Son absolutas marinas, que nos han ido demostrando. Así como todas sus familias completamente visitadas, no hace falta que lo diga. Se le duelen fácilmente. Pero hace un año, yo no estaba aquí. Y nos encontramos en un festival de claucas. Y las MUY MALAS PERSONAS. Dijeron que ellos se portaban ya lo que teníamos trabajando durante todos los días de los años. Estas tampoco son tan buenas nosotros. Pero cuáles traigo tres pequeños detalles para que no me olvide y para que no me olvide de mi prescripción. ¡Gracias! 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 Es no sustratable a la licitación expresionalizada que tiene puestas fronterías. Ni fotos. Entonces, por ejemplo, el rey, en todo su territorio se llama la Margarita, en todo el mundo se llama Julio Iglesias, si me muero se llama el rey, por ejemplo. Entonces, son nuestras posiciones inventadas para que no se olviden del reino y las identificaciones de la clave, porque ya quiero cualquier cosa de tus otras. También quiero darles algo que tiene un significado personal para cada una. ¿Vale? Nos voy a explicar cuál es. Y por último, quiero daros una carta. Pero no pasa con el rey. ¿Qué? No. Mirad, decidme Irene, dime cuándo puede llegar. El 28 de mayo. A las 7 y 12. ¿Y ya? El 28 de mayo a las 6. ¿Qué pasa a las 7 y a las 6? El de la Corea es una carta que dice a mí, hay que entrar en la Cierra Corea. No parece que no lloran. No se chica la madre. ¡Más claro! Y ahora yo no tengo que decir nada más, porque lo que tengo que decir me han prohibido. Me han dicho que no se puede llorar, que no tengo que decir nada bonito, ni nada lacrimógeno. Entonces... Todo sé. Todo sé. Todo sé. Qué pena. Ya vamos a tocar el último dúo. Bueno, pero seguro que tocaremos juntas muchas veces más. Es verdad, ¿sabes? Me estoy acordando de cuántas cosas hemos vivido en el conservatorio. Un montón de audiciones, conceptos para la orquesta. Y disfrazarnos a hacer coreografías, jugar con nuestros amigos. Sí, hemos hecho buenos amigos. Y también hemos tenido buenos profesores. Hasta un buen director de orquesta. Nunca nos olvidaremos de un estupendo y a nuestra acompañante. ¡Listo! Y al poco, vi una profesora increíble que nos ha enseñado a disfrutar con la música. ¡Mariana, los profesores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué todo esto no hubiera sido lo mismo sin ti? Yo pienso igual. Así no genial estar juntas. Somos el dúo perfecto. Pues, ¡vamos a encostar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!